Hay 114.000 historias todavía enterradas en las cunetas y que están esperando ser exhumadas, ¿no? Son nombres, son apellidos, tienen familiares. Yo decía antes que pueden ser muchas más, porque el número 114.000 se tomó de todas las personas que, cuando se abrió la querella en España, las asociaciones habían presentado nombres. Todos nombres. Pero hay gente que no se presentó, entonces suponemos que hay muchos más de 114.000 en las cunetas. Claro, digamos que las asociaciones empezaron a trabajar o a juntar nombres 40 años después de los crímenes en muchos casos, ¿no? Exactamente. La Quimbo tuvo 40 años en el poder. Claro, entonces esa cifra quedó de todos los que se presentaron con Garzón en ese momento. Pero aparte la modalidad, muy parecida a la modalidad de la dictadura argentina, venían con los camiones, los buscaban en las casas, se los llevaban, los torturaban y los desaparecían. Y a lo mejor, en aquella época, de ese pueblo, se los llevaban a otro pueblo y se perdía el rastro. Gente que no se sabe, porque no hay datos concretos. La política argentina se produjo como una detención de la investigación, de los derechos humanos, del apoyo. Nosotros teníamos, por ejemplo, lugares donde hablar, donde en las charlas ahora no los tenemos. Sí, es algo que está pasando en todo lo que se plantea para derechos humanos. No hay apoyo, todo se frena y bueno, en estos momentos es más duro. Pero no importa, nosotros seguimos. En los años 90 también las madres y las abuelas no tenían mucho espacio y estaban los represores sueltos por ahí. Y sin embargo, cuando se pudieron derogar las leyes, pudieron comenzar los juicios. Así que bueno, nosotros tomamos siempre el ejemplo de ellas y seguimos, seguimos luchando, haciendo foros, dando charlas. Todo esto que en España realmente tiene cientos y cientos de querellantes. Sigue gobernando el franquismo. Pero bueno, el pasado cuando no se resuelve sigue siendo presente. Así que el 24 de marzo para nosotros es una fecha importantísima. Vamos a marchar, vamos a marchar con la bandera republicana para recordar a los nuestros, junto con todos los desaparecidos de la dictadura cívico-militar argentina, porque no tenemos que olvidarnos de todos los que lucharon por un mundo mejor, por un país mejor, por derechos. Y la única manera que pudieron acallarlos fue con la muerte y no los pueden acallar así. Porque es como siempre decimos, los siembran, brotan y en los nietos y en las demás generaciones las ideas continúan. Así que no ganó ni el franquismo ni la dictadura de Argentina. No pueden callar las ideas, no las pueden matar.